Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Muchos de vosotros me habéis preguntado muchas veces cómo hacer, cómo usar, digamos los caldos que muestro, tanto para alimentación de las plantas como por ejemplo de insecticidas y similares. Aquí tenéis una cacerola con agua, está puesta a hervir, aunque aún no ha hervido, y aquí tenéis que lo que tiene esta mayormente es, como me habéis visto en otro vídeo, de pelar las verdulagas para conservarlas, para congelarlas, pues todos los restos, las más piscaditas, todas las ramas más gordas y tallos, por decirlo de alguna manera. Hay algún resto de, bueno, de alguna cosa más, como ese tomate o esos ajos de hacer una ensalada, en fin, todo esto es un caldo más, como os muestro en muchos vídeos. El caso está en que atendiendo a que en cada época y cada paso necesita unos nutrientes, la forma de hacerlo es tan sencilla como poner agua hirviendo, una cacerola, podéis meter la planta al mismo tiempo, y llevarla a hervir, y bueno, al menos tres cuartos de hora, o sea, 45 minutos a una hora, os recomiendo que no esté muy fuerte, o sea, que no hierva muy fuerte, simplemente que esté ahí hirviendito, o sea, no hace falta que hierva muy fuerte, y de que, bueno, de que ya la tengáis, pues es tan simple como dejarla que se enfríe, colarla, y ya la podéis utilizar como abono. ¿Cómo usarla? Pues, por ejemplo, para la prima yo os recomiendo que una vez a la semana le echáis un riego de este caldo, de estos caldos que hago, digamos, solo, sin rebajar de agua, aunque, bueno, lo hagáis un poco, luego depende también, digamos, la concentración que tenga, de la cantidad de planta que le echéis al cocerlo, y de la cantidad de tiempo, pero ya digo que le podéis echar una vez a la semana, o cada siete, ocho días, o sea, le podéis echar un caldo de estos sin rebajar con agua, o sea, tal cual lo cozáis, de que se enfríe, lo coláis, y después, pues, lo vertéis como, ese día, como agua de riego, o sea, sin echarle otro agua, que no, procurar que ese día, digamos, no drene por debajo ese riego, para que no se pierda, digamos, el caldo con sus nutrientes y punto, pero luego lo podéis usar, o bien todos los días, o un día, si otro no, le podéis echar a ese agua de riego, ya digo, según en el estado que estén las plantas, pues, le podéis echar a ese agua de riego un buen chorreón, o sea, la planta con estos caldos es difícil, digamos, que se sobrefertilice, y bueno, muchachos, pues, también podemos ver que todos estos restos, por ejemplo, que sobran, digamos, del cocimiento, pues, también los podemos utilizar, digamos, poniéndoselos a la tierra, por ejemplo, los que las tengan en la tierra, en tierra firme, que no sean macetas, lo tienen más fácil, porque pueden ir haciendo barranquitos, por ejemplo, alrededor de la planta, y echar toda la, digamos, toda la planta, una vez en un lado, otra vez en otro, y los que las tengáis en maceta, pues, igualmente, le podéis hacer como una zanjita, en forma de círculo alrededor de la planta, por ejemplo, a un palmo de la planta, si es la maceta más pequeña, evidentemente menos, le podéis hacer una zanjita, echarle esos restos de la planta cocida, y luego taparla. Hay muchos amigos que me preguntan que si eso no provocará, por decirlo de alguna manera, que haya bichos y demás. Los que vais viendo todos los vídeos, evidentemente, vais viendo que todo es, digamos, una evolución de un sistema de cultivo, no depende de ver un vídeo y creer que ya se sabe todo tanto bueno como malo, ya sabéis. O sea, por ejemplo, la cal y el purín de ortiga, al margen de sus increíbles beneficios y propiedades y usos, por decirlo de alguna manera, como ya mencioné en los antiguos vídeos, pues, la cal y el purín de ortiga ayudan a descomponerse esos nutrientes que hay ahí en la tierra, tanto esos restos orgánicos como esto que os estoy diciendo, como los demás nutrientes que haya en el compost, ayudan a ir descomponiéndolos, al margen que hacen que distintos bichos no aparezcan. Por ejemplo, la cal para, digamos, los hongos y demás es muy buena, y el purín de ortiga va bien contra innumerables bichos. Bueno, y la cal también, ya sabéis. Por ejemplo, para utilizar los caldos que os muestro, por ejemplo, como insecticida, tanto en algún caso que es, digamos, crudo, como en otros con estos cocimientos, pues es tan fácil como coger, digamos, un bote de estos de pulverizar, echarle, por ejemplo, un 20%, por ejemplo, digamos, de ese caldo a pulverizar, y el resto de agua, y pulverizarlo por toda la planta, sobre todo, digamos, por el enver de las hojas, por debajo, porque muchos de los bichos y plagas se alojan principalmente debajo de las hojas, aunque luego las marcas veamos por encima. Por ejemplo, los trips suelen estar por debajo y calan desde abajo para arriba. Y como os digo, por ejemplo, estos caldos que utilicéis, por ejemplo, como insecticida, los podéis usar, darle un buen rociado, por ejemplo, un día, por la mañana temprano, antes de que haga calor, darle un buen rociado, y luego por la noche, al anochecer, o ya de que sea de noche, darle otro buen rociado. Si persiste, pues podéis hacer la misma operación un par de días. Ya digo, si lo hacéis muchos días, como comenté, por ejemplo, en el vídeo de cómo alimentar las plantas por las hojas, procurad ir rebajando un poquito, digamos, la concentración, añadirle un porcentaje más alto de agua, menos caldo y más agua. Por si se quema un poco o algo, si persiste mucho la plaga. Ya digo que, por ejemplo, también tener en cuenta que los caldos, como muestro en muchísimos vídeos, en unos digo, bueno, el título pone fertilizante, en otro abono, en otro a lo mejor pone magnesio o potasio o tal, para una u otra planta, pero ya digo que normalmente, como también hablo en el vídeo donde, bueno, menciono los nutrientes más importantes para la prima, hay que tener en cuenta el estado en el que está la planta, si es pequeña, si ya está más grande, si está aún en crecimiento o en floración. Por eso, siempre voy dando distintas opciones, digamos, para cada paso de su evolución, para que veáis que cada planta va a aportar unos nutrientes que son más necesarios en una u otra, en uno u otro paso de su vida, y aprovechar así muchas plantas, o sea, alternando distintos caldos que no sobrecarguen de una cosa, digamos, la planta de un elemento y esté bajo de otra, por eso ir alternando unas y otras plantas de las que muestro va muy bien. Y ya digo que, por ejemplo, para conservar estos caldos, pues es tan sencillo de bien colados, eso sí, pues los podéis mantener unos días, cuatro o cinco días, quizá incluso una semana en el frigorífico, o sea, quizá podáis hacer para una semana si lo hacéis una vez por semana, este caldo, por ejemplo, más concentrado, pues podéis hacer una gran cantidad y dejar para luego toda la semana echarle un buen chorreón todos los días, ya digo. Es difícil que se sobrefertilicen con estos caldos, pero si acaso veis que, por ejemplo, hay unas hojas, las puntas de las hojas un poquito, digamos, quemadas, pues significa que a lo mejor os habéis colado un poco con el fertilizante. Entonces, tan sencillo como, bueno, regar con agua sola unos días y ya está. Ya digo, para guardarlos, estos caldos, los podéis guardar en el frigo, pero una vez hayan pasado esos días y se va poniendo, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, malo, se va poniendo en mal estado el caldo, ese mismo caldo lo podéis seguir aprovechando, por ejemplo, al igual que el purín de ortiga. Un consejo, por ejemplo, tener una cacharrita de estas, por ejemplo, de plástico de 5, 8, 10 litros con un poquito purín de ortiga y los restos de los caldos que se os vayan poniendo en mal estado, los vais colando y los vais echando con ese purín de ortiga y vais a tener más purín de ortiga. O sea, va a coger las propiedades del purín de ortiga. Va a ser un elemento más nitrogenado, por decirlo de alguna manera. Y bueno, muchachos, yo creo que ya hemos visto algunos apuntillos a tener en cuenta sobre todo este tema, creo que hemos aclarado un poquillo esto, que había muchos amigos que lo preguntaban, ahora hace falta que sus amigos vean el vídeo. Y bueno, muchachos, lo que os cuento siempre es que somos uno, que soy otro tú.